Hola mis sueñadoras, bienvenidas nuevamente al canal Sueño por Maquillaje. Si eres nueva en este canal, te invito a que te suscribas y me dejes un comentario abajito que te pareció el maquillaje. Y si ya estás conmigo, muchas gracias por seguir viendo mis videos. Hoy te traigo una propuesta de maquillaje para este 14 de febrero en tonos morados, con rosa, una combinación muy muy linda, un poco diferente, porque siempre nos basamos en el rojo. Pero en esta ocasión yo te muestro cómo realizar este maquillaje en tonos morados. Y si quieres saber cómo lo realicé, quédate a ver el video completo. Recuerda, tú le puedes cambiar lo que gustes al maquillaje, todo es decisión tuya. Y si te interesa saber cómo lo realicé, quédate a ver el video completo. Suscríbete y comenta. Bienvenidas. Bueno chicas, vamos a comenzar. De primer voy a estar utilizando el de la marca Avon Color Tren y de base la de Revlon Color Stay en el tono Natural Tank. No se asusten chicas, si me quedó un poquito blanca la base, pero siento que las luces no me ayudaban lo suficiente. Voy a darle mucha más luz a mi rostro aplicando este corrector de Maybelline en las partes altas de mi rostro. Voy a sellar con los polvos de arroz de la marca Shaeri en el tono Medium Beige. Aplico y al mismo tiempo retiro con una brocha muy esponjosita. Le voy a dar dimensión al rostro haciendo mi contorno con esta paleta de Wet n White en el tono Dulce de Leche. En mi párpado voy a aplicar este primer de la marca Jordana y lo voy a difuminar con la yema de mis dedos. Y no se nos olvide chicas, hidratar también los labios. Voy a comenzar con mis sombras y voy a estar utilizando esta paleta de L.A. Gyrland Nudes y con un tono beige voy a sellar mi primer. Con una brocha pequeña voy a tomar el tono café claro y voy a marcarlo en la cuenca sin difuminar, solo marcándolo. Voy a tomar el café rosáceo que viene en la paleta con una brocha para difuminar y ahora sí integro muy bien los colores y difumino hacia arriba. De mi paleta de L.A. Colors voy a tomar el tono rosado con la misma brocha y difumino e integro todos los colores en la cueca de mi ojo. Estos son mis tonos de transición. De la paleta de L.A. Colors voy a tomar el tono morado con una brochita sintética, tú puedes humedecer la brocha si deseas. Y voy a aplicar este tono en la esquina interna y externa de mi ojo, dejando libre la parte media de mi párpado móvil. De la misma paleta voy a tomar el tono blanco. Perlado que viene y este es el que voy a aplicar en el centro del párpado. Y difumino los tonos para que no existan cortes entre sí. Voy a tomar la sombra individual de Bisú en el tono violeta y con un pincel delgado voy a marcar una línea en la cuenca muy bien marcada. Y difumino. Lo que yo quiero es que se note la cuenca marcada pero difuminado. El mismo tono blanco lo voy a aplicar en el lagrimal de mi ojo para darle mucha más luz. Vi que se perdió el tono en mi párpado así que lo reaplico con la yema de mis dedos y difumino. Voy a aplicar una sombra beige mate en el arco de mi ceja para levantar y limpiar si hubo algún exceso. En la parte inferior de mis ojos voy a aplicar un lápiz morado oscuro y lo aplico cerca de las pestañas y en la línea de agua. Quiero darle más intensidad así que aplico en la línea de agua un lápiz negro y con la sombrita violeta de Bisú difumino y sello estos lápiz que apliqué en mi ojo. Y mientras difumino jalo una leve colita hacia afuera del ojo. Voy a hacer mi delineado con el plumín de Bisú. Esto es a tu gusto como tú lo quieras realizar. Yo lo hice delgado y con la colita un poco corta. Enchino mis pestañas y voy a aplicar unas pestañas postizas. Estas van a ser de la marca Bliss en el número 82. Y también aplico rímel en las pestañas inferiores y en las superiores para que se mezclen con la pestaña postiza. De rubor voy a estar aplicando uno de la marca Allure en el tono Spice. Lo aplico muy muy leve porque la verdad pigmenta muchísimo. De iluminador voy a estar utilizando una sombra que viene en la paleta Wet n Wild. La verdad es que es preciosa. Divina. Y lo aplico y después la difumino con una brochita muy esponjosa. De labial voy a estar utilizando uno de la marca L.A. Gear de los líquido mate en el tono Stunner. Recuerda tú puedes aplicar el que más desees. Recuerda tú puedes aplicar el que más desees.